¿Dónde estás vos? Está tu mate. Y con tu mate está tu gente, siempre presente para festejar. ¿Dónde estás vos? Está tu mate. ¿Cómo están materas y materos? Bienvenidos a un nuevo video de Recolector de Mates. Y bueno, un video muy pero muy especial porque va a ser un video un poco, si se quiere, de agradecimiento a todos ustedes. Y va a ir dedicado especialmente a la señora Panchita Sotelo desde México. Le mando un cariñoso y afectuoso saludo porque cuando empezamos hace 2, 3 años atrás a hacer los primeros videos de Recolector de Mates, creo que ni en nuestros sueños estaba que íbamos a llegar a tanta gente desde acá, desde la Patagonia, Neuquén, hasta todas partes del mundo. Y que nos diga Adolfo que desde Hermosillo, desde México, se sienten junto a su mamá a compartir. Esperan que el Recolector de Mates suba un video para verlo junto. A nosotros, a Olga y a mí, realmente nos emociona muchísimo saber que una persona junto a su madre nos está mirando. No tenemos forma, no tenemos manera de recibir un elogio más bonito que ese. Nunca nos imaginamos tanto. Y justamente al ser un video de agradecimiento y si bien es un canal que no tiene millones o miles de suscriptores, pero somos muy unidos y son gente muy seria y realmente que nos hacen sentir muy bien. Y bueno, por ejemplo, acá ven algunos mates que son todos de regalo. Este ya lo vieron en el último video, que es de Valle María. Yo había dicho Villa María, es de Valle María, Entre Ríos, me lo regaló mi sobrino Luquitas. Y estos 3 mates, justamente, estoy agradeciendo a todos ustedes porque uno de ustedes, suscriptores, que es un argentino que hace más de 15, 20 años o más, que vive en Israel, Robi, que hace un tiempo ustedes vieron que nos regaló un crucifijo con tierra santa desde Israel, más precisamente de Jerusalén, y ahora se comunicó por medio de WhatsApp con nosotros y nos dijo que tenía 3 mates, que ya tenía miedo de que se le rompiera porque no sabía dónde guardarlo, lo que eran mates viejitos, y nos dijo si queríamos tenerlos en nuestra colección. Obviamente que enseguida le dijimos que sí, que no nos importaba, que al contrario, nos importaba y mucho tener mates con historia, porque estos mates, él los compartió con su familia acá en Argentina y se los llevó como pertenencia, como para estar allá en Israel, tan lejos de acá, pero para llevarse sus matesitos. Y bueno, ahora que ya seguramente tiene otros mates, que pasaron muchos años, no quería perderlos o que en algún descuido de los piedras se rompan y decidió mandarnos desde Israel hasta acá estos 3 mates que obviamente que ya mismo los vamos a estar colocando en un lugar bien bien preciado de nuestra colección. Ahí Olga les va a hacer unas imágenes para que los vayan viendo. Son mates muy viejitos, pero que están muy bien conservados. Yo tengo algunos parecidos, pero no iguales. Así que Roby, te agradezco un montón. Tardó varios días en llegar este envío, pero gracias a Dios está con nosotros. Llegó sano y salvo y se suman a nuestra colección, que estaría alcanzando los 634 mates. Y volviendo a los agradecimientos, a esta comunicación tan fluida con todos ustedes, en este canal tan, si se quiere, amigo. Y de eso se trata el mate, de compartir la amistad, nuestra cultura. Y otra forma que ustedes saben, desde hace un tiempo hemos elegido para interactuar con todos ustedes, es el Así Preparo Mi Mate. El segmento Así Preparo Mi Mate. Ya han pasado brasileños, ya han pasado estadounidenses, ecuatorianos. Y en este caso, Julián Pesina, desde México, que nos va a compartir su manera, su modo de preparar el mate, desde Monterrey, Nuevo León, México. Y van a ver, ahora cuando lo vean preparar el mate, ya se pueden dar cuenta la buena persona que es, la calidad, se comunicó con nosotros varias veces para ver cómo quería que preparáramos el video. La verdad que, Julián, te agradezco mucho de todo corazón. Así que, ahora, yo, con este matecito que tengo preparado, bien calentito, voy a compartir tu video junto a todos los demás suscriptores. Así que, desde Nuevo León, Monterrey, Julián nos prepara su mate. ¡Hey! Sergio, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a ti y a toda tu gente del canal. Gracias por la invitación para poderte enseñar cómo se prepara el mate desde Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es Julián y acompáñenme. Yo lo preparo generalmente a esta hora del día. Son las 4 de la tarde aproximadamente. Llego de trabajar y cuando tengo que ir a mi segundo trabajo, mi consultorio, ahí es donde me llevo mi mate. En el trabajo de la mañana no se puede. Entonces, yo uso más que nada el mate vespertino. ¿Cómo lo preparo? Yo creo que así aprendí, así lo hago, me resulta y yo creo que está bien. El agua a temperatura mate. 75, 80 grados. Ya lo he revisado con termómetro y de ahí no pasa. Nuestro matecito, que uso mucho este mate que es de calabaza. Está enforrado en cuero y me gusta mucho. Agarra un sabor diferente. Ya que tengo tiempo con el mate, me doy cuenta que sí le aporta un sabor lo que es la calabaza. Y bueno, este es de todos los días, generalmente uso todos los días. La bombilla y nuestra hierba. Entonces, voy a confesar que cuando yo empecé a tomar mate, hace como unos dos años aproximadamente, lo usaba dulce. Ya sé, pero ya tengo tiempo y creo que más del año que lo preparo amargo, directo, así como tiene que ser. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a llenar nuestro matecito con hierba. Vamos a empezar a agitar el mate para que todos los componentes de la hierba se vengan hasta arriba. El polvo, todo esté bien compactado. Vamos a formar lo que es esta pequeña paredcita. Aquí está nuestra señal de que vamos por buen camino. Y ahora, agarramos poquita agua. Yo la agarro del termo, directamente del termo. No dejo agua a temperatura ambiente, ni agua un poquito más tibia, sino ya la que voy a usar con el mate, es la que uso yo. Trato primero de darle solamente ahí un toquecito. Y yo lo dejo reposar aproximadamente unos 10 minutos. En lo que yo me voy alistando para trabajar. Lo dejo aquí esperándome y ya al final solamente acomodo la bombilla y ya empiezo a tomar el mate. ¿Cuándo comencé a tomar mate? Fue hace como unos dos años aproximadamente. Pues estando como que viendo en la red, quería encontrar algo diferente. Realmente el café a mí me causa muchos problemas digestivos. Entonces empecé a investigar. Conocía la, digamos, la bebida por el fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Messi, aquí en Monterrey. Humberto Suazo, Nico Sánchez, Urreta Vizcaya. Que siempre andaba en sus entrenamientos con su matecito, con su termo. Y yo decía, qué curioso, ¿no? Pues agarra un vasito y toma agua y se acabó. Pero ya fui entendiendo el porqué. Y realmente me gusta mucho el ritual. De llegar, de poner el agua a calentar. De llenar el termo. De elegir la hierba. De elegir el matecito que vas a usar el día de hoy. Todo eso como que a mí me relaja. Y me hace que ande más tranquilo. Después de lo que vengo en la mañana del trabajo. En la tarde ya está más relajado. Y bueno, ya pasaron unos 10 minutos aproximadamente. De que dejé este mate que se empezó a infusionar. Ya voy a montar la bombilla. Dejamos siempre un espacio. Eso ya todos lo sabemos. Pero yo no lo sabía. Yo antes mojaba toda la hierba. Y ya fui entendiendo porqué. Entonces, en el espacio que dejamos para meter el agua. Ahí va la bombilla. Hay que dejarla hasta el fondo. Y después hacemos como un efecto de palanca. Y creamos la famosa montañita. Y a partir de ahí, listo. Empezamos a cebar. Le damos agüita. Y a disfrutar. Sergio, un saludo. Un abrazo. Aquí tienes tu casa. Y saludos a todo el mundo desde Montreal, Nuevo León. Arriba los rayados. En la cancha o en el lugar. En cada parque y en la... Muy bien. Perfecto. Muchas gracias a vos, querido Julián. La verdad que encantadora tu presencia en este canal. La verdad que ojalá se vuelva a repetir. Y ojalá no perdamos esta comunicación tan, tan linda con vos. Y bueno, nos dijiste que acá tenés tu casa o algo por el estilo. Así que bueno, si algún día vamos con Olga a México, vamos a estar seguramente visitándote y compartiendo algunos mates ahí en Monterrey. Te agradezco mucho. La verdad que espectacular. Y bueno, aguante los rayados de Monterrey. Y aguante independiente acá en la Argentina. Y espero que les haya gustado a todos ustedes este segmento que se llama Así preparo mi mate. Y que los invito a todos ustedes que se animen desde cualquier parte del país de acá de Argentina. No solamente a los del extranjero. Y obviamente también a los del extranjero a comunicarse. Lo pueden hacer por Facebook. En Facebook está también compartido mi Whatsapp. Para el que se quiere comunicar por teléfono también lo puede hacer. Y mandar el video de la forma como lo prepara cada uno. Ya lo vimos en el video anterior. La semana pasada como lo prepara mi sobrino Luca. Que es argentino. Y él tira la yerba arriba de la bombilla. No le importa nada. Y salen espectaculares. Cada uno lo hace a su manera. No te olvides de suscribirte. De dejar tu like. Y de comentar. Porque cada uno puede comentar. Si colecciona mates. Cuántos tiene. Cuál es su yerba preferida. De qué yerba quieren que hagamos un review. Ya me han dicho de varias. Así que seguramente en nuestro próximo video. O en futuros videos estaremos probando yerba. Y lo que sí le adelanto es que para el próximo video. Por fin vamos a estar mostrando en qué condiciones está nuestra colección. Donde ya no tenemos casi nada de espacio. Para que ustedes también nos tiren ideas de cómo acomodar nuestros mates. Así que queridos amigos. Como siempre les decimos. Gracias por seguir con nosotros. Compartiendo sus experiencias con el mate de diferentes lugares. Y de diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias a todos. Y como siempre les decimos. Hasta el próximo mate queridos amigos.